El Eguardo El Eguardo es la personificación de la Sá, del futuro y el corberio, portero del monte de Azamante, es hijo de Obadalá y Yevú. El Eguardo es la personificación de la Sá. El Eguardo es la personificación de la Sá. El Eguardo posee un carácter burlón e infantil que puede relacionarse con los inesperados virales del destino, las alternativas, las decisiones, unas veces con resultados felices y otros desgraciados. El Eguardo personifica ese carácter totalmente imprevisible de la Sá que nos abre o nos cierra los caminos de la vida. Su número es el 3, sus días son el lunes y el martes, y sus fiestas se celebran el 13 de junio. Suele sincretizarse con el santo niño de Atocha, San Antonio de Padua y el ánimo sol. El Eguardo es la personificación de la Sá. 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 ¡A la onda, químate! 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 ¡A la onda, químate!